Yo creo que toca que le mandes un saludo a todos los programas que nos pollan mutualmente. Podemos empezar, por ejemplo, por Arucitis. Saludo a Arucitis. A Arucitis le mando un saludo de Cañita Brava. A Arucitis. También podemos saludar Cañita a APM. APM se lo merece con el respeto de Anora y Cañita. Le mando un saludo. Por supuesto, al amigo Dani Mateo de You, no te pierdas nada. También le mando un saludo a Dani Mateo. Fan número uno de Cañita en la radio de los 40 principales. Y finalmente a Atrévete de Cadena Dial. También merece un saludo al programa Atrévete. Y también merece un saludo a Nati del Ayuntamiento y a Nancy. Para que el alcalde hablan con esas dos señoras. Nada más para darme la calle.